Música Hoy voy a empezar a hacer los ojos porque como voy a hacer un ahumado Necesito que si va a caer algo que no caiga en la base de maquillaje que haga Para hacer las cejas estoy utilizando este producto de la marca de Benefit Que viene en la tonalidad 5 Y pueden conocer este proceso a detalle en mis videos anteriores Una vez que ya tenemos las cejas como las queremos Voy a utilizar de la paleta de Nude de Huda Beauty Lo que es su concealer o su cancelador como prebase de sombras Estoy aplicando con pincel Y lo voy a difuminar completamente con el dedo Para que la temperatura de mis dedos entre al producto y retire el exceso De la paleta de Huda Beauty voy a agarrar como color de transición Voy a mezclar un poco de esta tonalidad con esta Con el pincel propio de Huda Beauty y lo voy a compactar en lo que es el pliegue Para que se adhiera y agarre más color Y una vez que ya agarro el color que yo quiero Entonces ahora sí lo vamos a difuminar un poco hacia afuera Y ahora de la paleta de Huda Beauty la Desert Dust Voy a agarrar esta tonalidad que es bastante intensa Se llama Saffron Colocándola en el pliegue del párpado Y la voy a difuminar bastante bien Primero la voy a compactar en el lugar donde está el pliegue Y después la voy a difuminar súper bien Voy a tomar de esta paleta la tonalidad que es como dorada Y laminada para ponerla en el lagrimal No quiero hacer un pliegue marcado Muy muy marcado Si no quiero hacerlo un poco más discriminado Más integrado Por eso es que no voy a utilizar el concealer E inmediatamente de esa tonalidad Voy a tomar esta tonalidad Para ponerla en el párpado móvil Y la voy a poner como a toquecitos Para que se vaya dispersando Conforme vamos adentrándonos en el pliegue En la parte final del párpado voy a tomar esta tonalidad Que es un café bastante intenso Y nada más voy a ahumar la parte final del ojo Con un delineador negro en crayón Y un pincel angulado Voy a tomar un poco de producto Para colocarlo en la línea de las pestañas superiores Y lo voy a difuminar un poquito a este delineador Nada más queremos que se preparen las pestañas para las postizas Y como pestañas voy a utilizar Estas que se llaman Big Fan En el modelo En el modelo Start Struck De la marca de The Bone Colocando las pestañas Creo que se abre mucho la dimensión De el ojo Y se ven así Ya que tenemos los ojos hechos Voy a poner el corrector de Tarte En el centro de la frente Un poquito en el tabique de la nariz A las orillas de la nariz En el bigote Y aquí un poquito en la barbilla Lo voy a difuminar con una brocha A toquecitos nada más para empalmarlo Y que no se mueva de ese lugar Le puedo poner un poquito de primer o de fijador de maquillaje Para que sea más dócil la difuminación Y dure más Esta brocha es de la marca de Trendy Y la verdad es que está súper suavecita Se la recomiendo mucho Para el resto del rostro voy a utilizar esta que es la base de It's En el tono Tan Y lo voy a poner con una brocha de mofeta Voy a poner a toquecitos para que empiece a integrarse el tono a la piel También vamos a incluir las orejas Y el cuello Que casi sea imperceptible donde se están juntando ambos productos El corrector y la base Como rubor me voy a poner este de la marca de Benefit Que es el Gobotin Voy a poner aquí unas gotitas detrás de mi mano Y con una brochita de mofeta Bueno, que sea más bien suelta Que sea como kabuki Pero que esté muy muy suavecita Lo voy a poner en las mejillas Como rubor de fondo Que se ve más natural Y al día de hoy voy a utilizar mi polvo de Fit Me Pero lo voy a utilizar con esponjita Con una borlita Voy a tomar muy poquito en la esponja Y lo voy a compactar debajo de los ojos Y una vez que lo vamos a dejar descansar tantito Voy a irme a la parte inferior de los ojos Voy a tomar de esta paleta La tonalidad café más oscura Y la voy a colocar por debajo de las pestañas inferiores Difuminándolo un poco hacia abajo Y vamos a terminar poniéndole máscara de pestañas abajo Una vez que ya terminé con la parte de abajo de los ojos Voy a quitar el exceso de producto Para sellar la base y los correctores Y voy a utilizar la paleta de Bisú Que me gustó mucho Para darle un bronceado más natural y estructura Y con eso vamos a sellar lo que hicimos con la base de maquillaje oscura No se nos olvide la pervada que no se vea Para los labios escogí estos dos labiales Y este es el de Jeffree Star en el nombre Doll Parts Que es como un malva Y este que es el de Huda Beauty en el tono Crush Y lo voy a poner con pincel Y por último como iluminador voy a ponerme este Que es el O'Darling que es el que tengo aquí a la mano Lo vamos a poner en la parte alta Únicamente muy ligero Y bueno pues este es el look final Espero que les haya gustado este video Voy a tratar de grabar lo más que pueda Esta semana de hecho cancelé Moví algunas citas más bien De maquillaje Para que esta semana les pueda yo traer más videos Ojalá me alcance el tiempo Así que de rapidito Ya voy a ir a evitar esto Nos vemos en la próxima por favor No olvides comentarme que más queréis Dejarme tus deditos arriba Y compartir este video Nos vemos en la próxima Y les mando un besote Bye bye